Desde la tierra tucumana, de ese universo del Apacho, Jacarandá y Amancay, llega hasta nuestro tiempo la voz que cuenta el ayer y la esperanza, con paisajes de samba y ademán de amistad. Presento a este amigo, Roberto Pérez con Yu-Chan. ¡Bienvenido, Tucu! ¡Bienvenido, Tucu! Soy su luz, dejaré mi corazón, con lunas de azúcar y norte de azahar, con lunas rastriando penas, tengo mi corazón. ¡A la vuelta! Samba, Tucumana, cantaré, distante, donde quiera que yo esté, tus cerros treparé, tus calles nombraré ausente, tus cerros, tus calles, mi bello, Tucu! ¡Bienvenido, Tucumana, cantaré, distante, donde quiera que yo esté, lo que yo esté, lo que yo esté, lo que yo esté... ¡Bienvenido, Tucumana, cantaré! Con luces que encenden alba, recuerdo a mi ciudad Si el cantor me hizo partir, en guitarras volveré Paseando caminos y sueños andamos Al grato copia de ausencia, en guitarras volveré Zamba, tucumana, cantaré, distante, donde quiera que yo esté Tus cerros treparé, tus calles nombraré ausente Tus cerros, tus calles, vive yo tu cuba Gracias Coquín Para vos Mariana Sentado solo en un banco en la ciudad Con tu mirada recordando el litoral Tu suerte quiso estar partida, mitad verdad, mitad mentira Como esperanza de los pobres prometidas Andando solo bajo la llovizna gris Fingiendo duro que tu vida fue de aquí ¿Por qué cambiaste un mar de gente por donde gobierna la flor? Mira que el río nunca regaló el color Carito, 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 suelta tu piedra Se haga mi amor de tu lágrima Entre mis cuerdas Carito, 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 suelta tu piedra Para volar como el sol sal en primavera Carito, 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 suelta tu piedra En Buenos Aires Los zapatos son modernos Pero no lucen como en la plaza de un pueblo Deja que tú, luz chiquitita Hablé en secreto a la canción Para que te ilumine un poco más el sol Cualquier semilla cuando es planta quiere ver La misma estrella de aquel atardecer Que la salvó del pico agudo Refugiándola a los culos De la gavionta arrasadora de los surcos Carito, carito, suelta tu amigo Carito, 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 suelta tu canto Que el abanico en mi acordeón lo está esperando Carito, 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 suelta tu piedra Gracias, gracias Claudio, Ale, Gustavo, Gato ¡Nos vamos yendo! Gracias Cosquín de nuevo, eh ¡Vamos, vamos, vamos! La tarde se fue alejando Y quedé con tu partida Con los ojos empapados De llorar tu despedida Cuando se quiebran los sueños Como un cristal en las manos Son profundas las heridas Que de amor Que de amor Nos van matando Anoche, anoche a dormir Cuando apagué las luces Y tus ojos Y fue como sentir Toda la luz del sol dentro de mí Anoche no dormí Anoche no dormí Tus besos me estuvieron desvelando Anoche fui feliz Con solo los recuerdos Con solo los recuerdos de tu amor Viene, 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 viene Viene, 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 viene Viene, 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 viene Y esperanzas, los días enteros paso, recordando nuestra historia, las noches enterazando, con tu amor, en mi memoria. Y esperanzas, los días enteros paso, recordando nuestra historia, las noches enteros paso, recordando nuestra historia, las noches enterazando, con tu amor, en mi memoria. Y esperanzas, los días enteros paso, recordando nuestra historia, las noches enterazando, con tu amor, en mi memoria. Roberto Pérez con Yu Chan y ahora si aplaudanlo Roberto aplaudanlo, como no y ahora Roberto nos va a entregar como último tema elegido para participar del festival Cosquín de la canción del 2011 Luna Tucumana de Atahualpa, Yupanqui Roberto Pérez por ahí deben andar Ricardo y el gringo aplaudiendo también y cantando ¡Adentro! Yo no le canto a la luna porque alumbra y nada más le dan porque ya sabes de mi largo caminar le canto porque ya sabes de mi largo caminar ¡Ay, lunita tucumana! camborcito camborcito vale, chaquí compañera de los gauchos en la senda de Tafí compañera de los gauchos en la senda de Tafí perdido en la senda de Tafí ¿Quién sabe vinita y por dónde andaré? ¿Quién es? más cubano salga la luna cantaré ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡A mí, tucumán, querido, cantaré, cantaré! ¡A mí, tucumán, querido, cantaré! ¡A mí, tucumán, querido, cantaré! ¡Ande! besando el cañaveral yo he visto a la luna buena besando el cañaveral si en algo nos parecemos luna de la soledad yo voy andando y cantando que es mi modo de alumbrar yo voy andando y cantando que es mi modo de alumbrar perdido en las errazones ¿Quién sabe vinita y por dónde andaré? ¡Cantaré! más cubano salga la luna cantaré ¡Bueno, bueno, bueno! ¡A mí, tucumán, queridos! ¡Cantaré, cantaré!